Invito a abrir la Biblia, hoy tenemos bastante texto porque es realmente la esencia del pasado, es muy sencillo, no hay grandes complicaciones hoy en el texto El título de mensaje es, el día que me echaron de la sinagoga, el día que me echaron de la sinagoga y vamos a leer Juan 9 del 13 al 14 Pero voy a hacer algo diferente hoy, leeré el texto correspondiente antes de cada punto, en vez de leer todo el texto de golpe, lo que haré es leer el texto correspondiente del primer punto y así sucesivamente Así que una pequeña introducción y luego leeré Juan 9 del 13 al 17 para el primer punto Un poco de contexto, estamos en Juan 9, vimos la semana pasada que Jesús sana a un hombre ciego, ciego de nacimiento Y Jesús está en un marco de persecución, Él dice yo soy, toman piedras para arrojárselas y al escaparse se pone a sanar Jesús entonces no dice bueno lo estoy pasando mal, estoy siendo perseguido, me voy a olvidar de seguir al Padre, no voy a someterme más a su voluntad Que va, en la persecución el verdadero Hijo de Dios sigue entregándose al Señor Y hemos visto en el pasaje de la semana pasada que vimos varios indicios de la vida de Jesús Indicio número uno, Él sin conocer al ciego, era capaz de diagnosticar la razón por la cual era ciego O sea, no había hablado con Él, no había conversado con Él y sin embargo dice a los discípulos Esteban no está ciego porque las obras de Dios serán hechas manifiestas en Él Jesús entonces conoce la razón de la ceguera de este hombre sin haberle conocido ¿Cómo es esto posible? Omnisciencia, Jesús es Dios Prueba número dos de la Deidad, Jesús dice yo soy la luz del mundo, yo soy ¿Quién dice yo soy a Moisés? Dios, Éxodo 3.14 Yo soy el que soy Entonces Jesús conoce el origen de la ceguera del varón Se proclama como el yo soy Y el tercer indicio de su Deidad que vimos la semana pasada fue Cuando Jesús tomó polvo Y cuando Jesús toma polvo para hacer lodo ¿Se acuerdan? Escupe y asqueroso Cuando Jesús hace esto está reflejando el libro de Hennessy Específicamente el relato de la creación Porque en la creación ¿Quién toma polvo para formar al hombre? Dios, Jesús pues tres veces en el texto de la semana pasada Estaba revelando su Deidad Interesantemente vimos en la sanidad del fiego El cumplimiento de los dos ritos de tabernáculos Dos grandes ritos en la fiesta de los tabernáculos Una pregunta para la iglesia ¿Cuáles son los dos ritos de tabernáculos? Agua y luz Entonces agua ¿Dónde vemos el agua en la sanidad del fiego? Le envía al estanque de Silué El agua de la fiesta de tabernáculos La extrajeron De Silué Y vemos la luz en el sentido de que tras lavarse ¡Pum! Se hizo la luz Empezó a ver Vemos entonces en la sanidad del fiego El cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos Jesús pues revela una vez más Que él es el cumplimiento del Antiguo Testamento Esto lo hemos visto un sinfín de veces en Juan Él es el templo Él es el tabernáculo Él es la escala de Jacob Él es la serpiente en el desierto Y un largo, etc Jesús cumple las expectativas mesiánicas del Antiguo Pacto Vamos a seguir entonces con el mensaje de hoy Enfocándonos más bien en los enemigos Porque Jesús hace un milagro Y sería bonito leer el texto Y que el texto dijera Y todos los fariseos se rindieron en homenaje delante de Jesús Sálvanos Te amamos Jesús ¿Por qué va? Jesús sana Y van tramando su muerte Así que tenemos tres puntos hoy en el mensaje Número uno Primera entrevista con el Inicialmente tenía el ciego Pero tenía que agregar ex Porque claro, ya no es un ciego en el texto Primera entrevista con el ex ciego 13 al 17 Punto dos de mensaje hoy Entrevista con los padres Y número tres La segunda entrevista con el ex ciego Y quiero deciros algo antes de empezar Todo lo que están haciendo los enemigos de Jesús Es con un fin malévolo Están entrevistando a gente diferente Para tener algo De qué acusar a Jesús Quieren prender al ex ciego A sus padres En alguna palabra Para justificar el asesinato Del Señor Jesús Así que vamos a leer ahora 13 al 17 El primer pasaje asignado hoy Punto número uno La primera entrevista con el ex ciego Juan nueve 13 al 17 Vale Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Y era día de reposo El Shabbat Cuando Jesús había hecho lodo Y le había abierto los ojos Eso va a ser un gran problema Volvieron pues a preguntarle a los fariseos Cómo había recibido la vista Y el ex ciego dijo Me puso lodo sobre los ojos Me lavé Y veo Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre Jesús no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían Cómo puede un hombre pecador Hacer estas señales Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo Me parece Creo Pienso que Es profeta Hasta aquí El primer punto La primera entrevista Con el ciego Hoy aprendemos un nuevo dato Sobre la sanidad Que no vimos la semana pasada Aprendemos el día En el cual ocurrió Este milagro Ocurrió En el día Sábado El Shabbat Y aquí tenemos un problema Porque si os acordáis de un mensaje Que os prediqué hace A lo mejor por un año Cuando Jesús estaba en Betesda Él sanó a un paralítico En el día de reposo Y por Jesús sanar en el día del Shabbat Enseguida planificaron su muerte Está escrito en Juan 5.16 Que los judíos procuraban matar a Jesús Porque hacía estas cosas en el día de Shabbat Y yo digo No si Jesús ya había experimentado La persecución social Por sanar en el Shabbat Ahora vuelve a Judea Estamos ahora en Juan 9 Él volvió en Juan 7 Y sigue Hay todos estos capítulos Jesús está en el sur Digo yo Si Jesús ya experimentó persecución Por sanar en el Shabbat en Juan 5 ¿Por qué vuelve a sanar en el Shabbat En Juan capítulo 9? No diría yo Jesús Compórtate de forma políticamente correcta No Sana Del domingo Al viernes Y el Shabbat Descansa No hagas nada No sanes a nadie Pero vemos que en ese Salvador Vivía sujeto a la voluntad de su padre No se preocupaba por la persecución Ni por las críticas sociales Y él decía Mire mi padre trabaja hasta hoy Y yo también Por tanto Jesús no se dejaba Eso a medentrar Por las críticas de los fariseos Seguía haciendo La voluntad de Dios Y ahora lo que los fariseos van a hacer Es entablar una serie de conversaciones Para de alguna forma acusar a Jesús Delante de las autoridades En el templo Con el fin ya de entregarlo a Pilato Y ser el asesinado Así que convocan al ciego Y curiosamente la semana pasada Os dije que nadie sabía Cómo se llamaba Llevaba toda la vida Mendigando Decían Este es el que mendigaba Que estaba sentado por ahí Pidiendo limosna Nadie sabía cómo se llamaba Toda su vida en la sinagoga Nadie se preocupaba por él Nadie hablaba con él Pero ahora de repente Como él está en contacto con Jesús Y es como útil a nivel sociopolítico Ahora todos los fariseos Que no tienen ningún interés en el ciego Ahora quieren hablar con él Ahora el ciego es importante No, ellos no aman al ciego Ellos están usando al pobre mendigo Con sus fines malévolos Y procuran utilizar ahora al ciego Para condenar al Señor Jesús Y quieren asegurar a todo el público De que Jesús era un transgresor Esto pasa también en el mundo Acaso no es así El frío que hay en el mundo A nivel espiritual La gente nos usa La gente no nos ama Muchas veces nos manipula Y solamente muestran interés en nosotros Cuando tenemos acceso A cierta información Y luego nos usan Nos invitan a comer Nos ponen un cafelillo Un plato de arroz Para sacarnos esa información Nos usan Como si fuéramos un Vamos, un trapo, ¿no? Y tristemente puede pasar En círculos religiosos también Y esto es lo que vemos Cuando hay un enemigo en común Se forjan amistades Bien raras y extrañas Como Jesús es el enemigo Pues todos ahora Que no se aguantan entre sí Se hacen colegas Se llevan bien Porque detestan Al Señor Jesús Entonces aquí no están interesados En el ciego Llevan años sin hablar con él Ni siquiera saben cómo se llama Pero ahora de repente Quieren hablar con él Porque él tiene información secreta Quieren interrogarle Los fariseos Entonces se preguntan ¿Cómo había recibido la vista? Dice en el versículo 15 Pues me puso lodo Sobre los ojos Como dije la semana pasada A mí personalmente No soy un experto No soy médico Pero sería contraproducente Si yo quiero abrirle los ojos De alguien Lo último que voy a hacer Es ponerle lodo encima Porque voy a estar Empeoreando su situación Pero ahí está La sabiduría de Dios Y vemos que dice Me puso lodo Sobre los ojos Me lavé Y veo Según la tradición hebrea No según la Biblia Según la tradición hebrea Aquí vemos dos violaciones Cometidas por Jesús De la tradición judía Cito a Samuel Pérez Que está en Galicia Si viene al Señor Dice Samuel Pérez El hacer lodo Y el untar ojos Era trabajo Según la tradición judía De los obreros Y esto quebrantaba La disposición divina Según el judaísmo Por tanto Los fariseos Quieren poder acusar A Jesús públicamente De una transgresión Y vemos entonces Que los fariseos En vez de fundamentarse En la escritura Son como unos buitres Que crean Una congregación Repleta de Leyes humanas Tradiciones De hombres Y por esta razón Siempre están devorándose Entre ellos mismos No van a la reunión Para glorificar a Dios Centrarse en Dios Todo es cuestión De tradiciones de hombres De condenar De matar a alguien A veces os he hablado Del hermano Lupa Que va al culto Con la Lupa Casi saliendo de casa Orando Para que vea algo Algún pecado En algún hermano Hermana de la iglesia Y con el fin de Sacar el dedo acusador Este no es el espíritu De cristiano Nosotros no somos así No tenemos este odio La escritura dice Que el amor Cubre Multitud De pecados Pero la envidia El odio Engrandecen El pecado Y vemos a los fariseos Intentando a toda costa Encontrar algo Para poder acusar A nuestro Señor Una farsa Eran hombres Supuestamente espirituales Con el corazón Lleno de odio El cometerista Puritano Matthew Henry Escribe lo siguiente Dice Henry Se ocasionan Se ocasionan Muchos juicios Injustos Y poco caritativos Es decir Poco amorosos Cuando los hombres Hacen las reglas De la religión Más estrictas Que lo que Dios Las ha hecho Y añaden Sus propios caprichos A los mandatos De Dios Este espíritu farisaico Lleva dos milenios Sin extinguirse Está entre nosotros Ahora Somos el pueblo Del libro Sola escritura Y si alguien está En un patrón de pecado Según Benny nos compartió En el retiro Alguien está pecando El patrón de pecado Contra la palabra de Dios Hablamos con esta persona Pero hablamos con esta persona A solas Por amor a la persona Por amor a su reputación No vamos a intentar Ahora matarle Llamando a Juan Carlos A Judith A Pilar Para hablar mal Del hermano La hermana en cuestión Y llamamos la atención Al hermano en el Señor Lo que no hacemos Es sacar el móvil Ramón, Ramón ¿Quieres enterarte De lo que ha hecho Israel? Carolina, Carolina ¿Quieres saber Lo que ha hecho Nicolás? Y vamos Divulgando La mala noticia O hay una forma Más útil La oración Oh Hermana María Ángeles Vamos a orar por Raquel Porque mira No lo digo En plan crítica Pero Raquel Ha hecho esto Y vamos a orar Vamos a orar por ella Y esta Canalidad ¿Ves? Es un doble pecado Porque está evocando La oración En nombre de Dios Para justificar un chisme No vamos hablando Mal de Raquel Por detrás Le decimos las cosas A la cara Hombre a hombre Mujer a mujer En el temor de Dios Así que No hay nada malo Con reprender a un hermano En la ternura del Señor Pero lo que vemos aquí En los fariseos Es maleza Es maldad abismal Satánica Diabólica Así que cuidado Con estas tradiciones De hombres Que nos convierten Pues en fariseos Y aquí está lo gracioso Lo propio fariseo También hacía obras En el día Shabbat Por ejemplo No sé si os acordáis Del ejemplo Mateo 12 Cuando Jesús habla En el versículo 11 De una ovejita ¿Os acordáis? La ovejita No sé si está la cita ahí Pero Jesús dice Mateo 12 11 ¿Qué hombre habrá De vosotros Que tenga una ovejita Y si cayere En un hoyo En día de reposo No le eche mano Y la levante ¿Qué vas a hacer? Si es un fariseo Ay mi oveja Ay que pena Es el Shabbat Voy a tener que esperar Hasta el domingo Para sacar a la pobre oveja ¿Qué va? Un poco de sentido común Un poco de humanidad Compasión ¿No? Hablando de la gracia común Vas Coges a la ovejita Y luego La sacas Del hoyo Y es más No sé si os acordáis Pero más allá De esta actividad Cuando estudiamos Juan 5 Jesús también citó Una actividad Que los judíos Realizaban En el día Shabbat Iluso con el fin De criticarlos Por su hipocresía No sé si os acordáis ¿Qué acto Llevaban a cabo Los fariseos En el día Shabbat? La circuncisión Y Jesús De forma experta Usó las tradiciones De los fariseos En contra De ellos mismos Fíjate aquí una vez más A nuestro hermano Samuel Pérez Dice Si los hombres Anulaban el Shabbat Por causa De un miembro Del cuerpo Está hablando aquí De la circuncisión El miembro masculino Mucho más Se había de anular Por todo el cuerpo De un enfermo Ahora Jesús no estaba Ahogando por la liberación Del compromiso Del Shabbat Estaba procurando Que todos Entendieran La razón Del porqué Dios había Establecido El mandamiento Por ejemplo ¿Puedo sacar Mi oveja Del hoyo En el Shabbat? Sí Pero Jesús no dice Puedes montar Un stand Vendiendo carne De oveja En el día Shabbat ¿Veis la diferencia? Una cosa es Llevar a cabo Una actividad Con un fin Egoísta Comercial Otra cosa es Mostrar compasión Hay una persona Enferma Hay una persona En necesidad ¿Cómo no vamos A visitar a los enfermos En el día Shabbat? Es compasión Y eso es lo que Jesús está intentando Decir a los fariseos Sus tradiciones De hombres Han anulado La santísima Palabra De Dios Los fariseos Pues con sus tradiciones Se enfadan Por el milagro Digo yo Aunque no Mira Olvídate del fariseísmo De los sacerdotes De todo lo demás Un hombre Que lleva toda la vida Ciego Le ves Cada vez que pasas Por el templo Está mendigando Pidiendo dinero Y de repente vas Y está viendo Gozando y feliz Tú no piensas Que habría algo De felicidad En ti Si estás viendo La cabeza Si estás viendo La cabeza No te entraría Algo De felicidad De gozo Aunque no seas Ni siquiera creyente Una persona No Toda la vida Ciega Y ahora está viendo Pero veis Cómo están los fariseos Con sus tradiciones Es que son Unos amargados De la vida Que viven En un mar De vinagre Y ven Un Una Maravilla Y no son Capaces De gozarse Es absolutamente Impresionante Y dicen En el versículo 16 Pues Jesús No procede De Dios Porque no Guarda El día De reposo ¿Dónde está Su humanidad? ¿Dónde está Su compasión? ¿No? Un hombre Sanado Por el poder De Dios Eso que vemos Personas Con el corazón Implacable Sin afecto Natural Despojados De todo Residuo De humanidad Jesús Hace algo Hermoso Bello Sublime Y los fariseos Lo único que hacen Es criticar Y maldecir Y ve Haga lo que haga Jesús Nunca va a poder ¿Verdad? Agradar a los fariseos Diga lo que diga Haga lo que haga Decida lo que decida Todo está mal Porque es Jesús Es Jesús Ahora si le hubiera Echido un fariseo Uno de los suyos ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Milagro! Pero ya que Jesús Lo hace Y no aguantan a Jesús No soportan Al Señor Pero interesantemente Vemos que incluso En el grupo De los fariseos Estaban divididos Porque si es verdad Que algunos Le acusan de ser pecador Pero otros dicen En el mismo grupo De fariseos 16 Otros decían ¿Cómo puede un hombre Pecador Hacer estas señales? Es decir Amados Entre los fariseos Sí La perspectiva mayoritaria Mayoritaria era Una perspectiva Anti Jesús Pero hubo algunos Dentre los fariseos Que si tenían Si no llegaron A convertirse Del todo Si tenían Cierto respeto Hacia Jesús Y estoy ahora pensando En otro ejemplo De Juan ¿Quién Se acercó A Jesús de noche Siendo el de la banda De los fariseos? Nicodemo Juan 3 Versículo 2 Y dice algo Muy revelador Nosotros sabemos Que tú has venido De Dios Porque nadie puede Hacer las señales Que tú haces Y Dios no está con él O sea Nicodemo nos revela Que dentro del propio Grupo de los fariseos La perspectiva Mayoritaria era Anti Jesús No soportamos El nazareno Pero hubo algunos Entre ellos Que si tenían Ciertas Simpatías Hacia El predicador Galileo Y bueno El ciego Por su cuenta Él piensa Que Jesús Es un profeta Y lo que veremos A lo largo De este capítulo 9 Y lo veremos También la semana Que viene Es una fe Incipiente En este varón Poco a poco A lo largo Del capítulo Sus ojos espirituales Van abriéndose Para entender Que Jesucristo Es el hijo Eterno De Dios Y acabo Con este pensamiento Primer punto Que irónico ver Que donde los Fariseos Los grandes doctores De la ley Las tradiciones De los hombres Ellos no tienen Ni idea De quien es Jesús Y sin embargo Un mendigo Que lleva Toda la vida Ciego Él Tiene más Alumbramiento espiritual Que los grandes Doctores de la ley No se resulta Esto sumamente Irónico Y gracioso Pero así es La sabiduría De Dios Porque Dios Ha escogido A lo necio Del mundo Fijaos en esta congregación El único rico Aquí es Nico Y tal vez Juan Frank Los demás Somos pobres ¿Verdad? No hay Gente muy inteligente Aquí en esta iglesia Morís Al Pérez Pero los demás Somos Somos peligros ¿Verdad? Somos insensatos Pero Dios Ha escogido Lo pobre del mundo Lo insensato Del mundo Lo vil del mundo Lo que no es del mundo Para confundir Lo que es A fin de que Nadie Se gloríe En la presencia De Dios Es bueno que sea así ¿Os imagináis? Si Dios nos salvara Por nuestra inteligencia Si Dios nos salvara Por nuestra cuenta bancaria BBVA Estaríamos aquí El día domingo Adorándonos A nosotros mismos Gracias Señor Yo no soy Como los otros hombres Yo tengo 5 mil euros Cada mes En el banco Y estaríamos Exaltándonos A nosotros mismos Porque Dios Escoge gente Como nosotros Gente Quebrantada Gente destrozada Gente con problemas Con dificultades ¿Por qué? Para que nadie Se jacte En la presencia De Dios Por eso Dios Te escogió a ti Oh Dios me escogió Porque soy una pasada Soy la caña Que va Dios te escogió a ti Porque es un vil Don nadie Y Dios ha querido Derramar de su santa Gracia Sobre ti Para que tú digas A Dios en oración Toda la gloria a ti Soli Deo Gloria Amén Entonces aquí Aleluya Se está cumpliendo Juan 9 Los ciegos De nuestra generación Ven más Que los grandes Doctores Con sus estudios En universidades Teológicas Dios a él Le ha placido Abrirnos Los ojos Toda la gloria Así que No seamos altivos No nos jactemos No somos nada Polvo de la tierra Y si tenemos algo Es por la gracia de Dios Hasta aquí La primera entrevista Con el fiego Ahora no le van a dejar en paz Le van a volver A dar más caña Más adelante Y ahora tenemos La entrevista Con los padres Los invito ahora Fijaros En versículos 18 Al 23 Entrevista Con los padres Porque quieren Confirmar Que en realidad Es el ciego Es el mismo hombre Que antes No podía ver Juan 9 Del 18 Al 23 Entrevista Con los padres 18 Los judíos No creían Que él había sido ciego No creían Que había recibido La vista Hasta que Llamaron A los padres Del que había Recibido la vista Y les preguntaron Diciendo ¿Es este Vuestro hijo? El que vosotros Decís que nació ciego ¿Cómo pues Ve ahora? Y sus padres Respondieron Y les dijeron Bueno Sabemos que Este es nuestro hijo Y sabemos que Nació ciego Hasta ahí Llegamos Pero como ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos ¿Quién le haya abierto Los ojos? Tampoco Lo sabemos Él tiene edad Preguntarle Él Él hablará Por sí mismo Claro Listo Se están quitando ¿Cómo se dice El marón ¿No? De las manos Ya Preguntarle Él Y a ver Dónde estaba Versículo 22 Esto dijeron Sus padres Porque tenían Miedo Tenían miedo De los judíos Los fariseos Por cuanto Los judíos Ya habían acordado Que si alguno Confesase Que Jesús Era el Mesías Fue expulsado De la sinagoga Y por eso Dieron sus padres Edad tiene Preguntarle A él Wow Que triste Que triste Los fariseos No creyeron Inicialmente Que el varón Era El mismo Hombre ciego De antes No querían A lo mejor Por su perversidad De corazón No querían creer Que realmente Había sido Tocado por Jesús Y aquí Aprendemos Algo muy interesante Los milagros No salvan a nadie No salvan Absolutamente a nadie Vimos en Juan 5 La sanidad Del paralítico En Betesda Y al Jesús Sanar En el Shabbat Planifican Su muerte O sea El milagro En vez de convertiros El corazón Les endurece Hoy Juan 9 Jesús sana A un ciego Y van tramando La muerte De Jesús Y luego Un poco más adelante En Juan 11 Sé que no hemos llegado Todavía a Juan 11 Pero vamos a ver Un capítulo entero Que habla sobre El Lázaro Cristo Resucita A Lázaro Al cuarto día Y esto es increíble A lo mejor No vais a creerme Pero no solamente Traman la muerte De Jesús Por resucitar A Lázaro También Se ponen A planificar La muerte De propio Lázaro O sea Pensamos hoy día La gente No Pablo Una vez Hablamos hace poco Sobre este tema La gente dice No, no Si Cristo viviera hoy Si hicieron más milagros hoy La gente creería Que va Que va El único milagro Que nos puede salvar Es el milagro Del nuevo nacimiento Y si el Espíritu Santo No nos regenera Si no nos circuncida El corazón No vamos a poder Interpretar Los milagros De Jesús Correctamente Un regenerado Ve un milagro De Dios Y dice Aleluya Gloria al Señor Un no regenerado Ve el milagro De Dios Y trama La muerte Del Mesías Los milagros No salvan El único milagro Que salva Es el milagro Del nuevo Nacimiento Y esto lo vemos En el Evangelio Una y otra vez Jesús hace milagros Y estos milagros Confirman Fortalecen La fe De los suyos Pero las mismas señales Endurecen A sus enemigos No seamos ingenuos Los milagros No salvan a nadie A no ser que el Espíritu Santo Este obrando En el corazón De ese sujeto Así que los fariseos Están endurecidos No quieren creer en Jesús Están buscando la forma De acabar con Él Y aquí está la cosa Ellos Quieren desacreditar a Jesús De ahí la cita Con los padres Quieren entablar Una conversación Y demostrar públicamente Que en realidad Este hombre No había sido ciego antes Y me encanta La sabiduría de Dios Porque donde ellos Están actuando Con este fin Diabólico De desacreditar Difamar a Jesús Lo que va a pasar Ahora a continuación Es que Esta conversación Va a confirmar Públicamente La gloria de Jesús Y a partir De esta conversación Que ellos están Realizando Con un fin malévolo Esta conversación Va a confirmar Públicamente A todos los vecinos De que en efecto Jesús de Nazaret Ha llevado a cabo Una proeza Impresionante Y soberana Oh El Señor es increíble Es que me encanta Me encanta Me encanta Como Dios A veces Usa Al diablo Para que Su nombre Sea glorificado Y el diablo Se dispara En el pie Una y otra vez Para que Dios Sea glorificado La cruz de Cristo ¿No? Hay Satanás Pensando Y está He acabado Con este Nazareno Y sin embargo Por medio De la cruz Dios Convierte a Jesucristo En Señor En Salvador De los judíos Y de los gentiles Está escrito En 1 Corintios 3 Versículo 19 Él Prende A los Sabios En la astucia De ellos Oh Pues Jesús No tiene que hacer nada Jesús puede estar En casa Tomando su Té De cereza Comiendo el chocolate Que le regaló Estela de Argentina Jesús está en casa Y sus enemigos A través de su locura Y envidia Están sirviendo Para que la gloria De Cristo Sea extendida Hermanos Increíble No tienes que Defenderte a ti mismo No tienes que estar Ahí fuera O defendiéndote Tu honor ¿Qué va? Tu descansa En Dios Busca al Señor Entrégate a Él Y el Señor Se encargará De defenderte Y tus propios enemigos Acabarán disparándose En el pie Así de sencillo Dios prende A los sabios En su astucia Ahí están maquinando Intentando frustrar El propósito de Cristo Y solamente sirve La conversación Para exaltar Y engrandecer A Jesús Nazareno Y ahora más personas Van a querer saber Acerca De este predicador Internante Treintañero Los padres dicen Versículo 21 Mira ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos Reconocen que es su hijo Lo que los fariseos No querían Así que les ha salido Mal la jugada ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos ¿Quién le haya abierto Los ojos? Nosotros tampoco Lo sabemos Yo creo que ahí Está mintiendo ¿Eh? Creo que está mintiendo Edad tiene Preguntarle a Él Él hablará Por sí mismo Pobre hijo ¿No? Te pones en el lugar Del hijo Piensas Si hay dos personas En el mundo Que nunca me han maldecido Nunca han hablado mal De mí Nunca me han escupido Encima Si hay dos personas Y yo estaría dispuesto A meter mi mano En el fuego Por ellos Mis padres Mis padres Me van a defender Seguramente Mamá Y papá Darán la cara Por mí Pobre ciego Hasta sus propios padres Intentan ¿Verdad? Lavarse las manos Quitarse el problema De encima Y dicen los padres Preguntarle No nos preguntéis A nosotros Preguntad A nuestro hijo Yo sé que a veces Aquí en la iglesia Hablamos De que Por ser hijo De creyente No quiere decir Que seas salvo Es verdad Tú puedes tener Padres evangélicos No quiere decir Que vayas al cielo Alguien una vez dijo Aquí en la iglesia Dios no tiene nietos Así es O eres hijo de Dios O eres hijo de condenación No hay No hay nietos de Dios Pero también hoy Vemos otra verdad A veces son los hijos Los que más brillan Espiritualmente Que sus padres Y no sus padres Son unos pasotas En las cosas de Dios Tibios Indiferentes Y los hijos se levantan Con fuego de Dios En el alma Con entrega al Señor Y luego los pobres Sufren en casa Puede pasar también En un matrimonio No una persona Nace de nuevo Una persona en la pareja Que realmente quiere Obedecer a Dios Y el otro Que no tiene interés Alguno Y el que está encendido Con pasión Con fervor Acaba sufriendo A nivel doméstico Pero gracias a Dios Tenemos hermosos textos Salmo 27 Versículo 10 Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo El Señor Me recogerá Aunque mi esposa Aunque mis hijos Aunque mis Mis abuelos Me abandonaran Con todo El Señor Me recogerá Y también dice La palabra de Dios En Josué 1 5 No te dejaré Ni te desampararé Y hay un pasaje Muy bonito En Eslas 8 22 Que dice Que la mano de Dios Es para bien Sobre todos los que lo buscan Entonces sí El mendigo Bueno no tiene amigos Toda la sinagoga Está en contra de él Le van a excomulgar En unos momentos Sus propios padres Que tú pensarías Bueno si alguien Lo va a defender Su mami Su papi Dará la cara Por el que va Y aquí está Totalmente aislado Pero que hermoso Saber que la semana Que viene Jesús mismo Se acerca a él Y Jesús En el dolor En la adversidad Regala su presencia Al ciego Convirtiéndole el alma Es que amado Si sufres en casa Si lo pasas mal Por tu fidelidad Al Señor Ten ánimo El Señor Estará contigo Su presencia Te acompañará Todo está bien Con tal de que Dios Esté contigo Estás bien Estás en reposo Si Dios Es por nosotros Que en contra de nosotros Y digo yo Pregunto yo No es mejor Tener a Dios Por nosotros Y todo el mundo En contra de nosotros Incluso nuestros padres No es infinitamente Mejor esto Que Tener a todo el mundo Por nosotros Y Dios en contra de nosotros Si yo tengo que escoger Entre las dos opciones Yo me quedo con la primera opción Si Dios es por mí ¿Qué me puede hacer el enemigo? Gloria al nombre del Señor Así que ánimo Si estás sufriendo en casa Si tienes padres Que te están dando caña Por tu fe Ten ánimo Ten paz en el Señor El Señor Suplirá Tus necesidades espirituales Y ahora las cosas Ya se calientan Porque ya están enfadados Los fariseos Ven que la jugada Les ha salido mal Están súper enojados Y ahora el último texto De hoy ha asignado Del 24 al 34 La segunda entrevista Con el ciego Y ahora van a poner A insultar al pobre hombre 24 Juan 9 Así que tenemos la entrevista Con el ciego Luego con sus padres Y ahora la segunda entrevista Con el ex ciego Versículo 24 Entonces volvieron a llamar Al hombre que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que Jesús es pecador Entonces él respondió Y dijo Bueno si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo Yo sido ciego Ahora veo Wow Para escribir esto En letras doradas ¿No? Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió Ya os lo he dicho No habéis querido oír ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis acaso Haceros también Sus discípulos? Oh madre mía Y le injuriaron Y le dijeron Tú eres su discípulo Nosotros somos discípulos De Moisés Nosotros sabemos Que Dios ha hablado a Moisés Pero respecto a Jesús No sabemos de donde sea Y respondió el hombre Y les dijo Pues esto es maravilloso Que vosotros no sepáis De donde sea Y a mí me abren los ojos Toma ya Sabemos que Dios No oye a los pecadores Y si alguno Es temoroso de Dios Y hace su voluntad Y se oye Desde principio No se ha oído decir Que alguno abriese los ojos A uno que nació ciego Si Jesús no viniera de Dios Nada podría hacer Y entonces respondieron Y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y le expulsaron de la sinagoga Sin vergüenzas Sí, increíble La dureza del corazón Bueno, tenemos aquí La segunda entrevista Con el ciego Empieza diciendo algo enigmático A lo mejor la parte más difícil A nivel exagético del texto Da gloria a Dios Bueno, vuelvo a citar A Samuel Pérez Espero que no esté viendo El semón de hoy Porque me va a poner Una denuncia Por plagio Dice Samuel Pérez Que cuando dicen aquí Da gloria a Dios Lo que quiere decir es Una especie de juramento Por el cual exigían Que lo que dijese el mendigo Fuese verdad Delante de Dios En palabras sencillas Dios te ve ciego Por tanto No mientas Cuando dicen Da gloria a Dios Le están exigiendo Que hable conforme A la verdad Dando a entender Que es un mentiroso Que está torciendo La verdad Entonces Dios te ve No mientas Dicen Nosotros sabemos Que Jesús es pecador Ahora mi pregunta Ahí sería En Juan capítulo 8 Cuando Jesús Estaba delante de ellos Si os acordáis De versículo 46 Jesús les pregunta Algo que tú No podías preguntar A tus enemigos ¿Quién de vosotros Me redarguye De pecado? ¿Y qué dijeron? Silencio Calladitos No dijeron Absolutamente nada No podían Redugar a Jesús De pecado Pero aquí dicen Al ciego Nosotros sabemos Que es pecador Entonces ¿Por qué no le dijeron nada? ¿Una medio oriantes? ¿Cuándo tenían a Jesús delante? Ahora nosotros sabemos Que Jesús es pecador Estaba mintiendo No tenían pruebas Sí Según ellos Habían violado Las tradiciones De los ancianos Pero no era pecador Y ahora la respuesta Es que me encanta Y ayer de hecho Isabel Salinas Cantó una alabanza Tendría que verlo Haberlo grabado Pero una canción Que tenía Este estribillo No sé si A lo mejor alguien En la iglesia Conoce Pero aquí dice Si él es pecador No lo sé Y aquí está la frase Que cantó la hermana Isabel Una cosa sé Habiendo sido yo ciego Ahora vea Wow Me hace pensar en esta canción Suplíme La gracia del Señor Que al infeliz Infeliz Salvo Fui ciego Tomás Lo único que puede decir Es que hace Es imposible Es imposible Contradecir a un hombre Pecado Siguiendo el pecado Siguiendo el ego Fiestas Ahora veo Ahora veo Ahora veo ¿Qué te puede decir? Va a negar Que sea así Él no puede negar Esta obra transformadora Que Dios ha hecho En tu corazón Antes era blasfemador Maldecía al Señor Cada palabra Una palabrota Fornicaba Iba de discoteca Y ahora soy otro hombre Es que pueden criticarte Pueden llamarte De todo Pero no pueden Contradecirte No pueden negar La evidencia De una vida Completamente revolucionada Por el poder Del Espíritu Santo De Dios ¿Qué pueden decir Aquí los fariseos? Antes era ciego Ahora veo ¿Qué pueden decirle? No hay argumento Ahora posible Porque es La pura Verdad Así que Gracias a Dios Por su luz Que ha brillado Sobre nosotros No somos Lo que antes éramos Escrito está Si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas viejas Saron Y aquí Todas Son Hechas nuevas Ok hermano Tú tienes tus batallas Tienes tus luchas Todos esta semana Hemos estado Peleando con nuestra carne Con tentaciones en el mundo Del diablo Todo lo demás Y nos da pena Ver a veces Que no damos batalla Pero Pero Aquí está el consuelo No somos Lo que antes éramos Antes el pecado No nos molestaba Antes nos gustaba El pecado Ahora el pecado Nos fastidia Y lo odiamos Y tenemos unas ganas Y tenemos unas ganas De morir Ya para estar En la presencia De Dios Somos Somos diferentes Tenemos la luz De Dios El alumbramiento Nombrado en Efesios 1.16 Somos completamente diferentes Y ahora nuestro vivir es Cristo Cristo es nuestro todo Entonces No saben ya que decirle Como pueden disfrutar esta lógica Se hace mas preguntas Que te hizo Como te abrió los ojos Y luego el responde diciendo Mira ya os lo he dicho Estoy harto Me tenéis ¿Cómo se dice aquí? Me tenéis Me tenéis Me tenéis cansado ¿No? Me tenéis aburrido Como te dice aquí en la María ¿No? Me tenéis aburrido No haréis corrido ¿Por qué queréis subirlo otra vez? ¿Queréis también vosotros Hacer a sus discípulos? Es que me encanta ¿No? Una vez más La sabiduría de Dios Aquí hay un mendigo ciego Que no sabe nada Que nunca ha leído Evidentemente Nunca ha leído un libro En su vida ¿No? Y aquí tenemos los ¡Wow! Los Los casi dioses De Jerusalén Y les está Puntando caña ¿Qué? ¿Queréis ser sus discípulos? Se está metiendo con ellos Vemos aquí el humor ¿No? En el texto Y una vez más Como Dios Confunde a la élite Con un don nadie O la sabiduría de Dios La sabiduría del Señor Y dice ¿No queréis oír? ¿No queréis oír? ¿Qué dijo Jesús En el capítulo anterior Juan 8, 47? El que es de Dios Las palabras de Dios oye Y vosotros no oís sus palabras Porque no sois de Dios Es decir Los fariseos Tenían los oídos tapados Eran sordos Espiritualmente hablando Ciegos Ciegos Y sordos Y cuando el ex ciego Les pregunta Si quieren hacerse Disciplos de Jesús Recurren a insultos Y esta es la marca señal De que estás viendo La pérdida De una persona En un debate Cuando tiene que Recurrir a insultos Denigrarte Difamarte Donde ya no está En la esfera De los argumentos Sino que ya Atenta contra tu persona Es la señal De una causa Totalmente perdida Empiezan a insultar Injuriar al hombre ¿Por qué? Porque estaban siendo Dirigidos por Una maldad Carnal Y satánica Así que Amados Ellos responden Con insultos Diciendo que Bueno Tú puedes ser El discípulo de Jesús Pero nosotros Somos discípulos De Moisés En el siglo XXVIII Y aquí vemos Un falso ¿Cómo se dice? Un falso Una falsa movida ¿Sí? Una Sí, una acción falsa Es decir Hay una falsa alternativa Aquí Ellos están Colocando a Jesús Y a Moisés En En amistad No, no Tú eres un discípulo de Jesús Nosotros somos Disciplos de Moisés Pero vamos a ver Vamos a ver Si leemos los libros De Moisés Una y otra vez Moisés nos está testificando Acerca del Mesías Yo he colocado Una selección de textos Aquí en la pizarra En la pantalla No pienso leerlos En su totalidad Simplemente haré Algunas alusiones A los pasajes Pero vamos a ver Doce textos rápidamente De los primeros dos libros De Moisés Solamente los primeros dos Que hablan expresamente Sobre el Mesías Para que veáis Que Jesús y Moisés No están en Contradicción Ni competición ¿Qué va? Moisés estaba Preparando el camino De alguna forma Para Jesús Número uno Todos conocéis este versículo Génesis 3 15 El protovangelio La simiente de la mujer Iba Plastar La simiente De la serpiente O sea En el Edén Moisés nos está Profetizando sobre El Mesías Registrando lo que Dios dice En el Edén Génesis 12 Génesis 12 22 18 Dios dice Abraham En tu simiente Serán benditas Y hoy en Almería 2023 La profecía se ha cumplido Al pie de la letra Aquí están las naciones Ahí está Venezuela Ahí está Colombia Argentina Reino Unido Hungría Gloria a Dios Dios ha cumplido su palabra Número 3 Génesis 14 Melquisedec Según el autor De Hebreos Melquisedec Era un tipo Del Señor Jesucristo Cuarto texto Génesis 22 Versículo 8 Dios se proveerá De cordero Hijo mío Dios se proveerá De cordero Dato guay Cuando Abraham Fue librado De sacrificar a su hijo Aquel día No mató Un cordero Si lees Génesis 22 Cuidadosamente Sacrifica a un carnero Es decir Abraham profetiza De un cordero Pero aquel día No mató un cordero Es decir Proféticamente Estaba anunciando La venida De otro cordero Y cuando estamos Ahora en la orilla Del Jordán Miles de años Más tarde Un hombre raro Con barba Que come miel Y langostas Dice He aquí El cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Juan Un hombre inmerso En el antiguo cemento Jesús es el cordero Profetizado por Abraham Número 5 Génesis 26 4 Donde Dios Está repitiendo La promesa De Abraham Esta vez a Isaac En tu simiente La simiente Es Jesús Y número 6 Tenemos toda la vida De José José es un tipo De Cristo Un varón Que fue rechazado Por sus hermanos Sin embargo Llegó a convertirse En el salvador Del pueblo escogido Luego tenemos Seis textos más Génesis 49 10 Donde la palabra Dice Que el Mesías Nacerá De la casa De Judá Según la carne Luego tenemos Éxodo 12 Donde la sangre Del cordero Pascual Libra a Israel De la ira Del ángel Del Señor Y ahora Simbólicamente La sangre Que nos libra De la ira Venidera Es No la sangre De cualquier cordero Sin la sangre De Jesucristo Nuestro Mesías Luego tenemos Éxodo 16 El maná Y estudiamos Ya como iglesia Juan 6 Donde Jesús dice Yo soy el pan Yo doy vida Al mundo Jesús es el maná Con M mayúscula Después tenemos Éxodo 17 Y vamos meses Predicando sobre La fiesta De los tabernáculos La roca Que da agua En el desierto Y según la revelación Neotestamentaria Aquella roca Era Cristo Cristo por todos lados En el antiguo testamento Luego tenemos aquí Una serie de textos 25 al 31 35 al 40 Tocante al tabernáculo Como Benny bien Nos explicó ¿Quién es el tabernáculo De Dios? Jesucristo Juan 1 14 Aquel verbo Fue hecho carne Aquel verbo En griego Se Tabernáculo Tabernáculo Entre nosotros Él es el tabernáculo De Dios Y finalmente Éxodo 32 Al 34 Vemos el ministerio De intercesión De Moisés No fulminis al pueblo Ten misericordia De este pueblo Duro de Riff Ten misericordia Y si no Raime de la tierra Y acaso No es Moisés El símbolo El prototipo De un intercesor Que iba a decir Padre Que su castigo Recaiga Sobre mis hombros Que yo sufra En su lugar Amados hermanos En esta mañana Nuestro Moisés Es el Señor Jesucristo Es un gran consuelo Saber Que la hermana Ana Está orando Por nuestras vidas Entre semana Es bonito saber Que Encarna Está clamando Por nosotros Que Nicolás Está orando Constantemente Por la iglesia Está muy bien Aleluya Pero hermanos Os doy una muy buena Noticia en esta mañana Hay alguien Más grandioso Que Ana Encarna Nicolás Que está intercediendo Por nosotros Se llama Jesucristo Intercesor De intercesores Y él está A la diestra del Padre Haciendo mención De nosotros Ana puede olvidarse De ti Encarna también La memoria Que tiene la hermana Nicolás también Pero aleluya Jesucristo El omnisciente Él no se olvidará De ti Estás Bajo Las manos Del buen pastor Descansa Tu intercesor Jesucristo Vive Y hay un texto Más que quisiera Citar De los restantes Tres libros De Moisés Que a mí me encanta Cuando hablo Sobre profecías Mesiánicas cumplidas Es un texto De Deuteronomio 18 Se repite más o menos Lo mismo dos veces 15 y luego 18 Dice Dios A Moisés Profeta de medio De ti De tus hermanos Como yo Te levantará El Señor Tu Dios Y luego 18 Profeta Les levantaré De medio De sus hermanos Como tú Pondré mis palabras En su boca Él les hablará Todo lo que yo Le mandaré Y luego agrega Algo muy bonito A él Oiréis A él oiréis Vamos a quedarnos Con esta frase Ahora estamos En el monte De la transfiguración Está el hermano Moisés Está el hermano Elías Los dos peligrojos Y ahora La palabra de Dios Viene Diciendo a los discípulos Este es Mi hijo amado En el cual Tengo complacencia Cuando dice Este es mi hijo amado ¿Está hablando de Moisés O está hablando de Elías? Ah Está hablando de ninguno ¿De quién está hablando? Ahí está Moisés La ley Elías los profetas Jesucristo Este es Mi hijo amado En el cual Tengo contentamiento Y ahora la frase clave A él Oiréis Deuteronomio 18 Dios está diciendo Desde el cielo Este Es el profeta Anunciado Por Moisés Este es aquel Que había de ser levantado ¿Veis entonces Lo que los fariseos Están haciendo? Con su Malicia Diabólica Están intentando Levantar Una contienda Entre Moisés Y Jesús Sin darse cuenta De que Bíblicamente hablando Moisés Moisés Es un fiel Discípulo De Jesucristo Moisés Si me permitís La expresión Es Un cristiano Un cristiano Pre Encarnación Moisés Era un hombre Cristológico Cristocéntrico Cristocéntrico Cristoforme Moisés Era en un sentido Muy real Un cristiano Y ya que es así Cuando Jesús Está con nosotros En la tierra Él dice En Lucas 24 En el camino De Emmaus Que El hijo Del hombre Tuvo que morir Y resucitar Porque de otra manera Como se habían cumplido La ley Y los profetas Y los salmos Jesús mismo Reconoce que Moisés Al escribir la ley Estaba Dando Testimonio De él Y de hecho En Juan 5 Con la sanidad Del paralítico Jesús dice En Juan 5 46 No sé si está En la pantalla Si creyese A Moisés Me creeríais A mí Porque De mí Escribió Él Y ahí está La ironía Con los judaizantes De hoy Leen a Moisés Pero no ven a Cristo En los escritos De Moisés Tienen un velo En el corazón Pero tú ahora Con fe en Cristo Abres el Antiguo Testamento Y ves a Jesús Por todos lados Abres Génesis Ahí está Jesús Ahí está Jesús Ahí está Éxodo Jesús, Jesús, Jesús Levítico Jesús, Jesús, Jesús Jesús está por Todos lados Porque el velo Ha sido quitado Y ahora los fariseos Agrega en el versículo 29 Nosotros sabemos Que Dios ha hablado A Moisés Pero respecto a Jesús No sabemos De donde sea No están hablando Aquí de profidencia Geográfica Sino de su comisión Ministerial Y luego El mendigo Vuelve a meterse Con ellos Pues wow Esto es maravilloso Sois unos cracks Sois unas máquinas Porque claro Vosotros Dices Maravilloso Que vosotros No sepáis De donde sea Y a mí Me abierto los ojos Vosotros no Y él una vez más Está metiéndose Con ese Aquí están Con sus teorías Sus ideas Sus ideologías Y él con los datos Y las evidencias Apela a la realidad Y ahora El ciego Va a convertirse En el maestro Él va a enseñar Teología Pero ahí está Visto lo que va a pasar En el pasaje El ciego Va a dar una lección De teología A los grandes eruditos Fijaos en versículo 31 Sabemos Que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios Y hace su voluntad Se oye Entonces tenemos Que un ciego Que está razonando Según la escritura Por tanto Durante años Llevaba la vida Sin poder ver Pero Shabbat Tras Shabbat Él estaba ahí Delante de la sinagoga Prestando atención A la lectura Y a la exposición De la palabra de Dios Él había guardado La palabra en su corazón Y ahora en su diálogo Con los fariseos Puede decir A partir del Antiguo Testamento Dios no oye A los pecadores Habría que recalcar También Que aquí Cuando hablamos De pecadores Estamos hablando De pecadores Impenitentes Porque si Dios No hiciera caso A los pecadores Nadie aquí Podría presentar Ni una sola oración A Dios Dios hace caso A los predicadores Sí A los predicadores También Hace caso A los pecadores Arrepentidos Pero no hace caso A los pecadores Impenitentes Un par de textos Que el ciego Podría tener aquí en mente Salmo 66 18 Si en mi corazón Hubiese yo mirado A la iniquidad El Señor No me habría Escuchado Otro texto posible Proverbios 28 19 El que aparta Su oído Para no oír La ley Su oración Es abominable ¿Qué texto Tenía aquí El ciego en mente? No lo sabemos Pero felizmente Va a estar con nosotros Hoy en la comida Va a estar compartiendo El arroz Y se lo vamos a preguntar Pero vemos que Dios no hace caso A los pecadores Impenitentes Pero vemos que El ciego Durante años Estaba prestando Atención a la predicación Dios no hace caso A los impenitentes Y agrega Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese Oye Y aquí Hay un sinfín de textos En el libro De los salmos ¿Cuántas veces No dice No Dios oye A los justos Dios escuche El clamor De los justos O sea Una y otra vez En el antiguo testamento Tenemos estas verdades Y ahora yo quisiera Haceros una pregunta Antes de entrar En la recta final Ahora del mensaje Porque yo sé Que si alguien Me hubiera preguntado Esta pregunta Antes de empezar A predicar Este sermón Yo no habría Podido contestar A ver Podéis levantar la mano Bueno No Porque no quiero Tampoco avergonzaros No está No es mi pastoral Por mi parte Vamos a ver Bueno Os voy a preguntar No tenéis que contestar La pregunta sería ¿Cuántos ciegos Fueron sanados En el antiguo testamento? ¿Cuántos? Vais pensando En los diferentes textos Elías, Eliseo Moisés, etcétera En total ¿Cuántos ciegos Recibieron sanidad En el antiguo testamento? Oh Muy bien Pues yo Os Sinceramente Confieso Si alguien me dijo Antes de preparar Este sermón ¿Cuántos ciegos Fueron sanados En el antiguo testamento? Yo honestamente No podría contestar La pregunta Yo No sabía Que habría dicho Yo Yo claro Seguramente Pensaría Elías habrá sanado A algún ciego Elías Moisés Seguramente Pero según Irina En efecto No hay ningún Ciego sanado En el antiguo testamento Esto significa Que Lo que vamos a leer ahora Este ciego Tenía un conocimiento Muy bueno Del antiguo testamento Yo soy pastor Y no tenía claridad En cuanto a esta pregunta Pero él ya sabía Que no hubo ningún Ciego sanado En el antiguo testamento Esto significa Que prestaba atención A la lectura De la palabra de Dios Dice en el versículo 32 Desde el principio No se ha oído decir Que alguno Abriese los ojos A uno que nació ciego Si Jesús No viniera de Dios Nada Podría hacer Entonces este hombre Tiene un conocimiento Asombroso Del antiguo testamento No es un teólogo Pero sabe Por su conocimiento Personal de la palabra Que Dios nunca sanó Un ciego Ahora tiene sentido también Porque claro Si tú eres como yo Con miopía Y si tú eres en la Biblia De que Dios sanó Alguien de la miopía Tomas este texto ¿Verdad? Lo memorizas Y estás declarándolo Semana tras semana Més tras mes Hasta que no se Te vuelva a la vista Yo creo que también Es normal a nivel existencial Que un ciego ¿Verdad? Su condición Él se habrá dado cuenta Yo no soy ciego ¿Verdad? Pero el ciego Si se fija en estas cosas Y creo que es lógico Que él se dé cuenta De que no hay Ningún relato De sanidad del ciego En el antiguo testamento Porque su condición Le condiciona Nunca mejor dicho Su condición Le condiciona No un disparate ¿No? Pero ahí está Desde el principio Dios no ha abierto Los ojos De ningún ciego Entonces ¿Cómo puede este hombre Ser un pecador? Y vemos una vez más Un mendigo Está razonando Más bíblicamente Que los grandes doctores De la ley O sea Un hombre fundamentado En los hechos Empíricos Científicos Reales Históricos Y un hombre Que está manejando Las escrituras Con precisión J. Theril Cita a un varón Llamado Whitby En su comentario Que escribe lo siguiente No tengo ni idea De quién es este hombre Whitby Si sabéis Luego me lo podéis decir Dice Whitby Vemos aquí A un ciego ignorante Que juzga más acertadamente La cosa divina Que todo el concilio De eruditos Fariseos Entonces Tenemos un hombre Apela a los datos Está enfocado En la ciencia La historia Y encima Está citando la escritura ¿Cómo reaccionan Los fariseos? Uno pensaría Y va a decir Es verdad Nos equivocamos Estamos nosotros mal Lo sentimos Pedimos perdón Públicamente No vamos a volver A molestar Al ciego Que va Que va No pueden Porque están llenos De orgullo El orgulloso No puede pedir perdón No puede arrepentirse Y luego Versículo 34 Aquí tenemos su respuesta En vez de pedir perdón Públicamente Dicen Ah tú 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 que naciste Del todo en pecado Nos enseña A nosotros Fuera Le expulsaron De la sinagoga ¿Por qué? Odian a Jesús No aguantan a Jesús Y cuando odian a Jesús No soportan a aquellos Que hablan bien de Jesús Si alguien no condena a Jesús Es que no lo aguanten Necesita que todo el mundo Condene a Jesús Y digo yo Con su conocimiento Sabiendo que en Isaías 35 Está escrito Que el Mesías Iba a dar vista A los ciegos Y ahora han comprobado Empíricamente Que este hombre Era ciego Ahora ve Por primera vez En la historia En vez de pensar Este nazareno Podría ser el Cristo Es posible Que sea el Mesías Un ciego Visto por primera vez En la historia Con su maldad Su corazón diabólico Lleva al grupo A expulsar Al pobre mendigo Y dice Beda Los fariseos Desteñan a aprender Algo de los inferiores Cuando tenemos orgullo Aldivez Prepotencia en el alma No podemos aprender De nadie Nadie nos puede decir nada Nadie nos puede llamar La atención Nadie nos puede corregir Nadie nos puede enseñar Porque nosotros Lo sabemos todo Somos unos fariseos Sábenlo todos Todo lo gozo Pero queridos hermanos Quisiera deciros algo hoy Es Sé que En el momento No es difícil Entender esto Pero en realidad Es un pedazo De bendición Cuando te expulsan De una sinagoga Repleta de ciegos Es una bendición Es una bendición Cuando los Envidiosos Los que detestan Al Señor Es una bendición Cuando los que andan En la oscuridad ¡Fum! Te echan fuera Porque tú eres luz Porque tú eres sal En el momento Te cuesta entenderlo Porque es doloroso El rechazo social A nadie aquí A nadie aquí Le gusta Ser rechazado Sociamente Hasta los adolescentes Que no Que se creen Súper independientes Pero que va a ser Visten como sus amigos Porque necesitan El afecto De sus compañeros Todos necesitamos Todos Hemos sido creados Con esta necesidad De reconocimiento social Es una bendición Cuando te echan De una sinagoga De anticristos Ahora Cuando la gente Sabia Cuando la gente Temerosa de Dios Cuando la gente Que anda en luz Que tiembla Delante del Señor Cuando esta gente Empieza a apartarse De ti Precúpate Tú estás haciendo Algo mal Pero cuando estos Endemoniados Malévolos fariseos Cuando ellos Te expulsan De su comunidad Aleluya Gloria al Señor Es difícil en el momento Pero luego Será una gran bendición Así que yo digo hoy Bendita Excomulgación Feliz Expulsión Que felices Debemos estar Por ser rechazados Por Satanás Yo tengo Algunas metas En mi vida Una de las cuales Es ser el hombre Más odiado Por el diablo No quiero Caerle bien No quiero Que en ningún momento De mi vida El diablo Me elogie Que hable bien De mi Yo quiero Caerle mal A Belzebú Y si Belzebú Me expulsa De su sinagoga Estaré Contento Y bailaré No pienso Quedarme bien Con el enemigo De mi Dios Es que amado Satanás puede echarte Y si tú andas en luz Los que andan en tinieblas No tardarán En expulsarte De su comunidad Pero en realidad No pierdes nada No pierdes nada Porque si Cristo Va contigo Lo tienes todo Lo tienes todo hermano Amor a nivel de posesiones No lo tienes todo Pero tienes algo mejor Tienes al creador De todo Y si Él va contigo Da igual Da igual Lo que hagan ahí En la sinagoga Recuerda pues Que tú cuentas siempre Con la presencia Del omnipresente Él te ve No estás A solas Y gracias a esta paz Interna En el alma No vas a reaccionar Como los fariseos En momentos de tensión Con sus insultos Y amenazas Tú serás como aquel hombre Descrito en el Salmo 112 Versículo 7 Que dice No tiene temor De malas noticias Porque su corazón Está firme Confiado En el Señor Que vemos por un lado Los fariseos Llenos de envidia Amargura Odio Maldiciendo Injuriando Al varón Y al hombre En perfecta paz Está tranquilo Y Jesucristo también En perfecta paz Está tranquilo ¿Por qué? Porque cuando uno anda En la luz Teme únicamente al Señor Y como dice El Salmo 27 Versículo 1 El Señor Es mi luz Y mi salvación De quien Temeré Si te echan De la sinagoga Da gloria al Señor No has perdido Absolutamente nada Gloria a Dios Cuando los hijos De la oscuridad Nos rechazan Por ser luz En el Señor Así que descansa Dios está contigo Y al salir De la sinagoga La semana que viene Veremos Que al ser expulsado Fue El pretexto Que Cristo usó Para acercarse a Él Es decir Jesús sabe Consolar A su pueblo Afligido En momentos De gran tristeza Expulsado Si Pero consolado Por la presencia De Emanuel Dios con nosotros Entonces hoy hemos visto Tres puntos amados Y vamos a orar al Señor Hoy empezamos Viendo la primera Entrevista con el Ciego Ellos Condenan a Jesús Por violar Sus tradiciones Judías Y ve ahí La entrevista Número dos Intentan Tramar En contra de Jesús Negando la identidad Del Ciego Diciendo No, no No fue aquel Que fue sanado Pero irónicamente Esta conversación Acaba confirmando La veracidad Del milagro Es decir Dios Prende a los maquinadores En su propia astucia Y finalmente Número tres La segunda entrevista Con el Ciego Pues es increíble Como el Ciego Se convierte En el maestro De los grandes Doctores De la ley Donde ellos están Con su teología Distorsionada Sus acusaciones Sus insultos El ex Ciego Se fundamenta En la verdad objetiva Y en la sagrada Escritura Y él es capaz De enseñarles A ellos Un Ciego Enseñando A fariseos La gran lección Que aprendemos Hoy en nuestro texto Pues Es que donde El mendigo Nació físicamente Ciego Los fariseos Vivían Espiritualmente Ciegos Y delante de Dios El peor tipo De ceguera No es la ceguera Física El peor tipo De ceguera Es la espiritual Y gracias a Dios Hoy Podemos ser Sanados De nuestra ceguera Y hoy pues Os envío En el nombre Del Señor Jesucristo Alabaros En el estanque De Silue Y este estanque Es en realidad El mar Carmesí Que fluye De la cruz Del Calvario En ese mar Ojo Encontraréis El perdón De los pecados Recibiréis Nueva vista Y podréis decir Lo que dice El fiego Mira No entiendo Toda la teología No entiendo Toda la filosofía No entiendo Todos los argumentos Pero pero Una cosa Yo sé Antes Era Fiego Más Ahora Veo Que sea así Hoy En muchos corazones Y la iglesia De Dios Dice Amén Vamos a orar Al Señor Y luego cantaremos Y puede ser La primera alabanza De hoy Podemos entonarla Que fue preciosa Oraremos a Dios Y luego cantaremos Al Señor Amén Aleluya Señor Oh Señor Absolutamente increíble Lo que hemos leído Hoy en el texto Vemos unos buitres Es unos lobos Unos hijos De las tinieblas Maquinando Tramando Con malicia Y maldad Y como tú En tu gran sabiduría Levantas a un don nadie A un gusano A un mendigo Un exiego Para exhibir públicamente La necedad De tus enemigos Oh Señor Nos encanta Como tú Prendes A los sabios De este mundo En su mismísima Astucia Porque tú Eres más sabio Que Satanás Tú eres más inteligente Y gloria a ti Lo que el enemigo Hace para mal Tú lo conviertes En bien Para tu buen propósito Gracias amado Señor Hoy por el texto estudiado Gracias por la firmeza Que diste al ciego Para mantenerse Con estas agallas Delante de sus adversarios Vete a venirse para abajo Con temor y temblor Se mantuvo firme Confesando fe En Jesucristo Y amado Dios Pedimos por tu iglesia Que tú infundas En nosotros Pasión por Jesús Esta confesión pública De su santo nombre Amado Dios Libéranos por favor De ser unos fariseos Amargados Ungidos con limón Con esta malicia En tinieblas Tramando Maquinando Señor Danos esa paz Que proviene De la búsqueda De tu santo rostro Haznos humildes Haznos dóciles Haznos sencillos Y estaremos felices Señor Viendo como maquinan En contra nuestra Porque hagan lo que hagan Solamente servirá Para que tu gloria Sea aún más extendida Como Satanás Pensando que había acabado Con la luz del mundo Aquel viernes santo Hoy Que susto llevó El domingo El domingo Dándoles la vista Que vean Y que puedan reconocer Que habiendo sido ciego Ahora veo Que hoy Sea un día De visión De vista espiritual Para tu gloria Y te lo pedimos Todo En el precioso Nombre de Cristo Y la iglesia de Dios Dice Amén El domingo El domingo